Hay condiciones que pueden resecar la piel, como por ejemplo en verano la exposición al sol o los aires acondicionados, en invierno el frío extremo o la calefacción, pueden generar que nuestra piel se reseque y se descame. También el uso de las mascarillas, los barbijos o los tapabocas puede generar deshidratación en nuestra piel, ya que sometemos esa piel a un microclima al que no está habituado. Son condiciones de humedad y de temperatura que favorecen la resequedad de la piel. Es por eso que es importante hidratarla la piel, para mantener los niveles de agua, devolverle el brillo y evitar el envejecimiento prematuro de esta piel. Podés usar el Aqua Biohidratante Renovador, que vas a estar recuperando la microbiota y al mismo tiempo rehidratando la piel. Te recomiendo que incorpores la hidratación en tu rutina, tanto de día como de noche.